Bienvenidos a Torta Ventura A esta noche nos embarcaré En una sorprendente aventura de paisajes Hola, cariño, cariño Bienvenidos a Torta Ventura Nicarí Bienvenidos a Torta Ventura Bienvenidos a Torta Ventura Esta noche nos embarcaremos en una sorprendente aventura de paisajes y sonidos deslumbrantes Bienvenido a Torta Ventura Ce soir nous vous embarquerons dans un voyage éblouissant de lumière et de sombre y ahora mira con nosotros al voltant del mundo viajamos surprenentes terres plenes de fantasía e imaginación y ahora ven con nosotros viajamos ven con nosotros alrededor del mundo viajando surprenentes terras tierras de fantasía y ahora y ahora acompañarnos alrededor del mundo viajando a través de un país excitante plein de imaginación y de magia que se presenta la Fiesta Ventura y ahora y ahora y ahora y ahora la Fiesta Ventura la Fiesta Ventura y ahora de la Fiesta Ventura y ahora la Fiesta Ventura y ahora se acerca ¡Gracias! 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 No, 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 no